El cambio climático hace estragos en la Antártida y esto se refleja en la alimentación de las ballenas jorobadas y pingüinos que cada vez tienen que salir a buscar el krill más hacia el sur del gigante desierto blanco. La Antártida como tal es un regulador del clima, un regulador de todo lo que está sucediendo en el mundo, ahí se confiden todos los mares y ahí eso hace que se consiga una conexión completa con el mundo, o sea lo que pasa en la Antártida afecta o se ve el impacto en cualquier parte del planeta. Durante 75 días, con 96 tripulantes, 24 de ellos científicos colombianos que iban con un programa específico de investigación, el ARC 20 de julio navegó las aguas congeladas del más grande desierto blanco. El krill, que es el alimento principal de la ballena jorobada, de los pingüinos y de otras series de mamíferos que viven en la Antártida, se ha comenzado a echar cada vez más hacia el sur totalmente, porque buscan siempre la parte más fría y si el agua está muy caliente no se reproduce. Hasta el 2018-19, en ese verano austral, sería la próxima vez que volvería el buque a hacer la quinta expedición científica a la Antártida por Colombia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.